En este vídeo te voy a estar mostrando tips y trucos que los Pro Players no quieren que sepas y te voy a retar a que si no conoces ninguno que dejes tu pedazo de like pero si te lo sabes todo a que dejes un dislike en este vídeo así que una vez dicho esto te voy a mostrar a cómo hacerte la cúpula como un auténtico pro y también a cómo espiar personas desde la Petro Grande así que una vez dicho todo esto vamos con el vídeo para comenzar vamos a comenzar con este pequeño tip que la verdad está muy muy roto como verán voy saltando ya que si vamos saltando por la playa no se escuchan los pasos normales y así pues obviamente los enemigos no podrían escucharnos por donde estamos la verdad esto está muy roto y si no lo sabían pues pónganlo a prueba para el próximo pro tip lo único que vamos a necesitar son los mele como ven aquí estoy dando unos golpes al aire y como estarán viendo cada vez que doy un golpe como que me detengo vean de esta manera es como uno se ve corriendo normal pero cuando uno golpea hace como una pequeña pausa a diferencia con el cuchillo de hueso podemos golpear las veces que sean y no nos vamos a detener para nada vean con la lanza también tenemos como una pequeña pausa y así pues por esta pequeña pausa que nosotros tenemos se nos escaparían todos nuestros enemigos pero si tenemos este cuchillo vean no hacemos ninguna pausa y nuestro personaje va corriendo bastante rápido vean con el mazo también hace la misma pausa así que de ahora en adelante chicos les recomiendo que utilicen nada más que estos cuchillos van a sentir la diferencia cuando persigan a alguien con el cuchillo cuando comenzamos wipe es muy difícil pero suele pasar que a veces nos encontramos ciertas armas pero hay mucha gente que no utiliza las armas ya que no sabe cómo hacer el arma ni tampoco se saben las balas pero con este pequeño consejo o tip que te voy a dar lo único que necesitamos es un poco de scrap sacar una bala y meterlo a la mesa de investigación en este caso no lo voy a aprender porque yo ya me lo sé vamos a necesitar una mesa de mezcolanza, un poco de pólvora y un poco de metal para así comenzar a hacer las balas obviamente si nos aprendimos este objeto vamos a poder craftear las balas que queramos sin necesidad de tener una tier 2 en nuestra base luego de un rato de esperar ya las balas van a estar listas y vamos a poder comenzar a utilizar esa arma que nos encontramos la verdad esto está muy roto ya que nos ayuda y nos da ventaja ante otros jugadores si venimos comenzando wipe con arma con un update de hace un par de meses metieron algo muy importante que mucha gente no utiliza y es que podemos esconder nuestro cableado en nuestra base y así la gente que nos trata de raidear no va a saber dónde tenemos las cosas presionamos shift y con nuestro scroll vamos a darle hacia arriba y nuestro cable toma una especie de curvatura voy a poner el cable aquí obviamente este es visible pero quiero que vean que el cable de esta manera se oculta por nuestro cimiento vean hice una conexión aquí voy a poner otra por acá e incluso chicos si nosotros queremos podemos sacar las puertas y poner el cable aquí por el marco de la puerta y así nuestro cable se vuelve totalmente invisible ponemos la puerta su seguro y como verán chicos no hay ningún cableado que se vea y que indique a dónde está el núcleo donde están conectadas las torretas como les comenté al inicio del vídeo les voy a enseñar a cómo hacerse la cúpula de una manera más pro ya que mucha gente hace el inicio de esta manera vamos a avanzar hasta este punto donde está este tubo y comúnmente todos venimos corriendo por aquí y nos meteríamos por acá pero no hay que hacerlo por acá vamos a regresarnos y justamente aquí donde está este pequeño tubo hay que hacerlo con cuidado como ven yo me resbalo pero tienen que hacerlo con cuidado las primeras veces porque se les va a complicar un poco luego ya estemos por aquí voy a poner esto a cámara rápida ya una vez estamos aquí chicos ya estaríamos en la cima de la cúpula nosotros podemos venir aquí a lutear como ven las cajas militares que tenemos por acá arriba obviamente si hay alguien aquí campeando nunca se esperan que nosotros subamos por la parte de atrás así que esta es una estrategia bastante buena y para bajar lo podemos hacer aquí por el mismo lado simplemente hay que buscar donde se vea esta pequeña bajadita por acá donde están estos arbolitos vamos a caer en el tubo para no perder vida y vamos a agarrar aquí por el lado izquierdo una vez avanzamos por toda esta línea del tubo vamos a bajarnos por aquí luego aquí por el inicio donde nosotros subimos hasta la parte de arriba vamos a bajar por acá y luego nos tiraríamos aquí a historia como estará viendo ya casi estamos abajo de la cúpula nos bajamos por acá y de esta manera chicos nos haríamos la cúpula bastante rápido para el próximo si no vieron mi vídeo anterior donde les mostré unos tips o cosas que están haciendo mal de ras este truco está muy op hace poco alguien me la aplicó a lo mejor la persona que lo realizó vio mi vídeo y me la aplicó la verdad que está bastante roto en vez de subir por donde nosotros subimos normalmente vamos a subir por este lado vamos a prender esta luz y como saben aquí hay una pequeña subida comúnmente esta puerta siempre está abierta y obviamente si nosotros lo hacemos silencioso en mi caso lo voy a hacer rápido porque quiero subir rápido obviamente sólo para mostrárselos en el vídeo vamos a subirnos aquí a historia vamos a saltar a esto y luego por acá y como verán no se escucha absolutamente nada y la persona que esté por aquí escondida esperándonos ni siquiera se va a dar cuenta que nosotros lo estamos subiendo por este lado la verdad yo lo aplico mucho cuando estoy jugando los white y muchas veces mato muchas personas que no se dan ni cuenta por donde los he matado obviamente si se están cayendo van a estar perdiendo vida por eso les digo que tienen que estarlo practicando la verdad es muy fácil y sencillo realizar este pequeño proti no lo vamos a subirnos por acá luego vamos a buscar este borde citó vean y vamos a tirarnos hacia el otro lado para el siguiente tip es para las personas que les gusta poner su armario en un triángulo y si no lo hacías te invito a que lo hagas de esta manera vamos a poner el triángulo aquí un poco cerca de la línea luego vamos a poner un marco de puerta por acá no hay que mejorar esto todavía vamos a poner una vending machine vamos a hacernos un poco hacia atrás y luego hacia el lado izquierdo eso depende del espacio que tengan como ven aquí se crea este pequeño pixel gap que podemos lutear nuestro armario y una vez tenemos esto podemos mejorar a metal toda la estructura que nosotros queramos y obviamente buscar el pixel gap y ahí vamos a poder estar abriendo y cerrando nuestro armario lo mejor de todo esto chicos es que nosotros si queremos podemos ponerle una puerta obviamente le podemos poner su respectivo código de esta manera tendríamos un poco más seguro nuestro armario y recuerden que para reventar una vending machine son 12 4 o 60 balas explosivas siguiendo el tema de la construcción chicos les traigo este pequeño tip ahora es un tip bastante simple pero muy bueno vamos a poner este dropbox aquí y como verán si nos ponemos muy muy cerca por aquí abajo podemos meter un arma aquí obviamente esto es muy importante si queremos guardar cosas y si lo buscamos por arriba pues no tiene nada simplemente tenemos que buscar el pixel muy importante chicos esto tiene que ponerlo por acá donde tengan honeycombs para que no les puedan gustar las cosas volviendo al tema de las andadas en la nieve como sabrán si nosotros venimos aquí a la nieve sin ningún traje pues comenzaríamos a mojarnos y como verán si volvemos a saltar el agua ni siquiera nos hace nada en lo absoluto realmente un tip que yo utilizo muchísimo cuando no me quiero mojar y estoy en la nieve así que los recomiendo que lo utilicen también ahora para el último tipo chicos este está muy muy roto por eso lo dejé al final como verán estamos aquí en la petro si vemos todo se ve normal como que no hubiese nada aquí donde nos puedan estar viendo te digo que aquí abajo si hay alguien que se viene por esta parte puede estar observando cada uno de nuestros movimientos que estemos haciendo la desventaja es que si nos tiran un molotov como estarán viendo aquí en vídeo esto nos comienza a matar de una manera criminal demasiado rápido incluso creo que más veloz de lo que te mataría un molotov así que a la próxima vez que ustedes vengan aquí a la petro tienen que tener muchísimo pero muchísimo cuidado y percatarse que no haya nadie escondido por ahí abajo realmente espero que les funcione cada uno de estos tips que les acabo de dar todos y cada uno de ellos yo los utilizo cuando estoy jugando así que si les funciona chicos de la única manera en que pueden apoyar mi contenido es dejando un pedazo de like comentando y suscribiéndose es totalmente gratis y para ustedes no significa nada pero para mí lo es todo quiero recordarles también que tenemos un sorteo activo en el canal recuerden que llegar a los 4 mil seguidores vamos a estar sorteando unas esquinas comenten participo en este vídeo y estar pendiente a las próximas indicaciones así que sin nada más que decir yo soy jari los veo y hasta la próxima gente